Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, gracias por estar aquí conmigo nuevamente. Yo soy Rocío y en este video quiero enseñarte más manualidades navideñas para esta temporada que se acerca. Así que si quieres ver cómo los hice, no se muevan, quédense ahí y vamos a comenzar. Para la idea número uno vamos a estar utilizando dos recipientes de vidrio. Esos recipientes son de alquilla, pero también podrías utilizar los que siempre les enseño que son del Dollar Tree. Para decorar esos recipientes vamos a estar utilizando piñas. Voy a colocar dos piñas en cada recipiente y también vamos a estar utilizando esas ramas en color plateado. Esa rama la conseguí en Walmart y solamente vamos a estar utilizando dos ramitas. Después de que la hayas cortado, solamente las vamos a colocar dentro del envase. Y ahora el siguiente paso que vamos a hacer es que vamos a colocarle esas berries en color dorado. Quería que esa idea se viera muy elegante, así que solamente vamos a estar utilizando esos dos colores. Así que si en este año piensas decorar con esos colores, esa idea es perfecta para ti. Para darle un poquito más de color, voy a estar utilizando dos ramas navideñas y solamente voy a colocar una en cada lado. Ahora quiero enseñarles estos portavasos. Estos los conseguí en la tienda de IKEA. Estos son muy económicos. Y lo que vamos a hacer solamente es que los vamos a poner en la parte de arriba. En la orilla tiene un bordecito, así que esto no se va a mover para nada. Y por último lo que voy a hacer es que vamos a colocar una vela en color blanco. Siento que este color de la vela combina perfectamente porque lo hace ver muy elegante. Pero también podrías utilizar el color que tú quieras. Ahora solamente las voy a encender. Y así de elegantes como quedaron esos portavelas. Así que te animo a que hagas esa idea porque te va a gustar. Para la idea número dos vamos a estar utilizando cuatro bowls. Pero voy a utilizar dos en color rojo y dos transparentes. Y estos son de plástico. Esos también los consigues en la tienda de Dollar Tree. Vamos a empezar con esos que son en color rojo. Y esa idea va a ser súper fácil. La idea de eso es que quiero formar un dulce gigante. Y también vamos a estar utilizando una luz LED. Solamente la voy a colocar aquí en la parte de medio. Y en la parte de afuera voy a dejar en donde se apaga y se prende. Ahora voy a utilizar el silicón caliente. Y lo voy a colocar aquí en toda la orilla del bowl. Este paso trata de hacerlo lo más rápido que puedas porque este pegamento también seca muy rápido. Recuerda que yo solamente te doy las ideas. Pero tú si quieres que eso tarde más tiempo utiliza un pegamento que sea muchísimo más fuerte. Ahora ya hemos formado la parte de en medio que es el dulce. Ya ahora vamos a formar la bolsita del dulce. Así que aquí en la parte de arriba vamos a pegar el otro bowl transparente. Ahora la voy a voltear y vamos a pegar la última parte. Como pudieron ver ese día también fue súper fácil de hacer. La parte en donde se prende y se apaga la vamos a dejar en la parte de afuera. Pero a la hora de colocarlo solamente esconder un poquito para que no se vea. Y así de preciosos como quedó este hermoso dulce. Para la siguiente idea vamos a estar utilizando un plato de vidrio. Pero también podrías hacer esto con un plato de plástico. También vamos a estar utilizando unos cascabeles en color rojo. Tú esto lo puedes conseguir en la tienda de Dollar Tree. Y los puedes encontrar en diferentes colores. Aquí ya lo pinté totalmente de color blanco el platito. Y ahora lo que vamos a hacer con los cascabeles es que los vamos a ir pegando uno por uno. Pero en toda la orilla del plato. Después de que hayas pegado todos los cascabeles. Ahora voy a utilizar una rama. Esta es nevada. Para este día solamente necesito pedacitos de ramas. Así que voy a estar cortando algunas puntitas. Voy a utilizar solamente ocho pedacitos. Y ahora lo que vamos a hacer es que las vamos a pegar en medio de cada cascabel. Ahora sí ya está listo nuestro portabela. Ahora le voy a colocar una vela en la parte de en medio en color blanco. Porque siento que combina perfectamente con el platito. Y así de bonita es como quedó la idea número tres. Para la idea número cuatro vamos a estar utilizando estos renos. Esos son de fierro. Y lo que vamos a hacer con esto es solamente que las vamos a pintar. Voy a estar utilizando esta pintura en spray en color rojo. Y esta pintura yo la conseguí en la tienda de Walmart. Así que la voy a pintar. Aquí ya lo tengo ya totalmente ya listos. Y lo único que vamos a hacer aquí en la parte de abajo es que le vamos a pegar un pedacito de esta cinta. Solamente voy a utilizar un solo pedacito. Y las vamos a pegar aquí en cada patita. Y voy a hacer exactamente lo mismo pero con el otro reno. Así han quedado los dos renos. Como pueden ver aquí en la parte de arriba no le puse nada porque no quiero que haya ni un accidente. Porque lo que voy a hacer ahora es que voy a poner una vela aquí en la parte de en medio. Y eso es todo amigas. Así de hermosos como quedó esta idea. Para la idea número 5 voy a estar utilizando un cuadro en color dorado. Lo que voy a hacer es que le voy a quitar todo lo que está en la parte de atrás. Y quiero la parte del marco porque lo que quiero hacer con esto es que le quiero dar un poquito de color. Y que se vea aún más navideño. Así que voy a utilizar esta cinta que tiene unos diseños de copos de nieve. Para esa idea tú puedes utilizar cualquier cinta con el diseño que tú quieras. O también podrías utilizar una cinta que es de cuadritos que daría aún más bonito. Pero en esta ocasión decidí utilizar esta porque era la que tenía en esos momentos. Como pueden ver solamente estamos colocando a la cinta en toda la orilla del marco. Y eso va a ser lo único que vamos a hacer con esta idea. Vamos a pegar la cinta en toda la orilla del marco. Ahora vamos a poner todo en su lugar. Yo escogí esta foto que es una de mis favoritas. Y así de preciosas como quedó la idea número 5. Y para la última idea que es la número 6 vamos a estar utilizando dos recipientes como estos. Estos se utilizan para colgar. Pero en esta ocasión no las vamos a colgar sino que las vamos a transformar en unos portabelas. Como pudieron ver estoy utilizando una rama navideña. Esta es muy pequeña. Aquí en la parte de lado le voy a pegar una piña que también es muy pequeñita. Y por último le voy a pegar aquí en la parte de medio unas berries en color rojo. Con el otro recipiente voy a hacer exactamente lo mismo. Yo estoy utilizando esos materiales pero si no consigues los mismos puedes utilizar algunos similares. También podrías utilizar algunas esferas y también quedaría precioso. Ahora voy a utilizar nieve artificial y lo que vamos a hacer es que las vamos a vaciar dentro del recipiente. Si no consigues este material también podrías utilizar sal o azúcar. Por último voy a utilizar esas velas eléctricas en color rojo. Y listo. Así de preciosas como quedó la idea número 6. Bueno amigos hasta aquí llegó este video. Si les gustó regálenme un like y no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos la próxima. Bye.